En primer lugar, decirte que me da una alegría verte una vez más. Es cierto que estás acá en el exilio con tu familia, pero al menos están vivos, están unidos, están juntos. No es hace muchos años, fue hace varios meses, cuando decidiste partir nuevamente para Nicaragua y que casi te matan y todo lo que te pasó por allá. Sí recuerdo también que me dijiste que te gustaría verme en una fórmula presidencial y me dijiste claramente que apoyabas a Félix Maradiaga. Mi respuesta en aquel momento y en este momento es la misma. Yo he estado en primer lugar y veo de primero de verdad la liberación y salvación de Nicaragua para posteriormente hacer una postulación. Estoy enfocada a 724, mi tiempo, mi vida, mi visión, mi misión, los objetivos con el pueblo de Nicaragua y la liberación de Nicaragua, la liberación de nuestro país, rescatarla de las garras de la dictadura que hoy la tiene completamente secuestrada. Los presos políticos que tenemos también hoy al doctor Urbina Lara, que fue trasladado a la cárcel de Matagalpa recientemente, por el que hemos hecho una campaña nacional e internacional para su liberación y que se reconozca que es un preso político que tiene la dictadura. En las ergástulas de ellos, muy maltratado, igual que los más de 125 presos que tenemos hoy en Nicaragua. En este momento, como ve Irlanda Jerez como coordinadora del Consejo Nacional de Salvación, que la gran parte de sus miembros se encuentra dentro de Nicaragua, nosotros vemos un escenario totalmente desastroso. A finales de octubre del 2020, hice acto de presencia en la Organización de Estados Americanos, donde tuve la oportunidad de dirigirme tanto a nivel nacional como internacional y exponer las violaciones y torturas que sufren los presos políticos como exprisionera política que sufrí todo tipo de vejámenes en la cárcel. Y hemos observado la escalada de represión de parte de la dictadura, las antileyes que ha puesto que atentan contra todas las libertades y los derechos humanos de los nicaragüenses, igualmente contra el periodismo, contra las organizaciones no gubernamentales, cancelando personería, con la ley de alejente extranjero, la ley de ciberdelito, la ley de cadena perpetua, un sinnúmero de leyes que atentan completamente contra todas las libertades y que van en contra de cualquier principio de derecho humano universal. Entonces, nuestra posición como Consejo Nacional de Salvación es ese. El principal objetivo es la liberación de Nicaragua. No vemos que existan condiciones y el régimen no tiene ninguna voluntad política de ceder las condiciones para unas elecciones democráticas. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que no hemos parado de hacer? ¿Y qué es lo que deben hacerlo otros grupos? Unificadamente continuar presionando en el exilio esa coalición diplomática internacional que presione verdaderamente sobre los intereses o a la par de los intereses del pueblo de Nicaragua, no los intereses grupales. Por ejemplo, nosotros aglutinamos un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil donde hemos presionado a la Organización de Estados Americanos para que declarara en esa histórica asamblea número 50 de octubre de 2020 al régimen como un gobierno ilegítimo, porque es inconstitucional, porque es un gobierno superpador que ha cometido, además, crímenes de lesa humanidad. En ese momento Nicaragua fue testigo del plazo que se le dio aún hasta el 30 de mayo para ver si Ortega, Murillo y toda esta mafia cede y da garantías para ir a un proceso electoral. Lo hemos denunciado con absoluta claridad que no hay garantías, que no hay voluntad y que en este escenario es bien difícil un proceso democrático electoral. Que muy probablemente van a haber algunas mínimas garantías. Habría que esperar porque yo no creo que el régimen esté dispuesto a que verdaderamente un opositor real con una competencia democrática y real. Por ejemplo, ¿cree vos, Eduardo, realmente que la dictadura permitiría que Irlanda Jerez participe? Que aquí el exilio y organizaciones dentro de Nicaragua que nos han pedido en esa fórmula presidencial participar. ¿Qué te dicen? Que el exilio estamos cercenando todos nuestros derechos. Además de no votar, porque no se ha votado, que es un artículo de la constitución, pero que nunca se ha hecho, el exiliado político, el que ha huido para salvaguardar su vida, no tiene derecho tampoco. Entonces, no podemos haber nicaragüenses de dos categorías. Solo una categoría tenemos. Estemos donde estemos, somos nicaragüenses. Y tenemos que alzar la voz de nuestro pueblo que está secuestrado hoy.